Música En el conjunto musical de Nueva Corazón que se llama Paulino, Arrotín, Guillermo, Sergio, Juan y Lucía, Tucmo y Arce Correcero, macho de su lenguaje, que el camino llame, macho de su lenguaje Que mi mamá, eres un poco lento, eres un poco lento Música Con mucho cariño Y ajante con su chaca Música Música Para los buenos vecinos Cancha Cancha, Cuchuide, Coamba, Huercaya, Tomanga, Amparo Música 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 Música